El productor de Avatar 3 desmiente uno de los rumores sobre la tercera película de la saga de James Cameron. Avatar 3 es un pequeño gran misterio. Tras el éxito de Avatar, El sentido del agua, que se estrenó en cines el año pasado por estas fechas con gran éxito comercial y marcando para siempre la industria cinematográfica, James Cameron comenzó a ponerse manos a la obra con la postproducción de la tercera entrega, que rodó de forma simultánea con la segunda parte y en la que está inmiscuido de forma muy personal en estos momentos. Tras el retraso de las fechas de estreno de las sucesivas entregas de las producciones de Disney y 20 The It's Century Studios, sus responsables explicaron los motivos de los cambios de fecha, indicando que, en el fondo, eran ellos los que decidían cuándo y de qué manera se estrenaban estos filmes, sin presiones de ningún tipo. Ahora sabemos, por boca de John Landau, mano derecha de James Cameron y productor de la licencia, que hay de cierto en el título que llevará Avatar 3. John Landau desmiente los rumores sobre el título final de Avatar 3. En un momento u otro, James Cameron sugirió que el título de su tercera película de Avatar podría ser Avatar, The Sidverar, aunque ahora John Landau, ha afirmado que ese no es el nombre final de la película, como ha confesado a Comic Book. La tercera secuela no se titulará Avatar, The Sidverar según el productor. Estoy calificado para decirles que ese no es el título de Avatar 3, explicó Landau en un evento de apoyo al videojuego Avatar, Frontiers of Pandora, que se hilen unos días. Eso es lo que dice la página de Wikipedia. Eso cambiará esta noche, indicaba entre risas. Lo cierto es que tampoco se sabe nada sobre la trama de la tercera película de Avatar, aparte de la idea de que presentará un clan Navi completamente nuevo, uno que reside en un lugar volcánico en Pandora y que se explorarán los lados más malignos y retorcidos de estos extraterrestres. Pero volvamos la vista atrás. Cameron confirmó una lista de títulos rumoreada en 2019, con nombres para diferentes secuelas. En ese momento, la lista también incluía Avatar, The Way of Water, un nombre que ahora sabemos que era real. No puedo ni confirmar ni negar esos títulos, dijo Cameron a Ed antes de ceder. Muy bien, esto es lo que les diré. Esos títulos se encuentran entre los títulos que están en consideración. Y aún no se han tomado decisiones finales, concluyó en su momento. Cameron, que está involucrado en el rodaje de la cuarta película de la que rodó algunas escenas, tiene previsto ocuparse de la saga hasta la quinta parte, que se presupone podría ser el final de la historia, aunque no lo tiene del todo claro.